Que lejano se ve todo Subiditos en globo Esta brisa y las nubes En suspensión como tú y como yo No quisimos bajarnos Y pasaron los años, dime que no Pero llego en invierno Y con él un terrible frío Y es que volar tan alto Tiene sus consecuencias, bro Y caer por la inercia Me dio un golpe tan fuerte No sé tú Si sigues ahí arriba Con el tiempo llega la ocasión Das un paso pa' atrás O dos Pero a mí no me la das tú Ocupa tu cabeza Mis canciones las sabes tú Qué mundo de belleza Creo a veces tener Uno de los años sin ¡Gracias!